Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes Pero mañana es un día de fiesta No me lo discuta usted Que hace un mes que estoy a dieta Y esta noche usted verá Ya usted verá Ya usted verá Habla Mario, habla Ya usted verá 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 Hace tiempo que no estoy contigo Y ya tuve no estoy en la Ya usted verá Ya usted verá Que banquete nos vamos a la mamá Ya usted verá Ya usted verá Ya perdí la cuenta de esta dieta Pero sé que voy percima Ya usted verá Ya usted verá Ya usted verá Ya usted verá Ya usted verá, ya usted verá Pero qué bonito y sabroso, vamos a gozar juntitos Ya usted verá, ya usted verá No es para menos porque estamos en algo Ya usted verá, ya usted verá Ya usted verá, ya usted verá, ya usted verá Ya usted verá que se acabó